Hola, me preguntaba una persona como hay que hacer para proteger alguna carpeta en Windows ya que el propio Windows no proporciona esa opción Bien, he encontrado esta aplicación, ocupa muy poquito sitio se llama Lockdir, dejaré el enlace en los comentarios del vídeo que una vez ejecutado nos pide que le indiquemos cuál es la carpeta que queremos proteger bueno, yo voy a proteger esta carpeta que le he llamado para proteger tiene cinco cosas, cinco archivos entonces el programa este no tiene por qué estar aquí, sino puede estar en cualquier otro sitio en el escritorio, donde queramos entonces le damos doble clic para ejecutar este programa y nos va a pedir eso, que le indiquemos cuál es la carpeta que queremos proteger se llama esta, para proteger, vale, aceptar luego le ponemos el password dos veces y ya está, así de sencillo le damos proteger y listo, no hay que hacer nada más si nos fijamos al hacerlo, al haber hecho esto al intentar abrir la la carpeta nos sale esto no vemos los archivos que hay en su interior y al darle doble clic aquí, pues nos va a pedir la contraseña si no sabemos la contraseña pues no vamos a poder ver los archivos que tiene en su interior claro, para eso es el programa nos hace esperar un poquito, si no hay que registrarse y aquí está nos pide el password y si no sabemos el password, pues no podemos ver el contenido objetivo cumplido que era proteger una carpeta con contraseña mediante este programita llamado Lockdir y eso es todo, un saludo a la carpeta con contraseña y así es todo y aquí está y entonces vamos a poder ver eso esto